hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelaz para los que no me conocen un mega saludo a todos hoy les traigo un pequeño review de todo lo que trae la actualización 6.2 pero al final le voy a dar algunas críticas o puntos que me parecen interesantes discutir y ver de qué van ya que pues prácticamente nos acaban de meter y sin vaselina vamos a comenzar con el mapa que me parece que es bastante interesante el mapa se llama factory o fábrica es un complejo abandonado después del cataclismo ha permanecido en pésimas condiciones hasta que la facción yandy ventures lo lo ha apropiado de él y lo ha usado para sus propios fines este mapa es pequeño y tiene unas zonas de ácido bastante peligrosas diseminadas por todo el mapa los encuentros de combate van a comenzar muy rápido ya que es un mapa pequeño y las batallas van a estar concentradas en la zona central de la baliza no te olvides que las otras partes del mapa también son importantes cabe destacar que los robots con buena velocidad van a aprovechar esa capacidad para superar estas zonas de ácido y capturar las balizas de una forma más efectivas los consejos que les puedo dar es que eviten a todas costas estas zonas de ácido ya que le causan daño a todos los robots intenten usar armas de corto alcance alrededor de la baliza central ya que tiene un campo abierto y se va a apuestar para las batallas de corto de corta distancia y esos terrenos altos junto a las balizas a y e pueden ser bastante convenientes para los snipers la actualización trae consigo un evento especial llamado campeonato de gladiadores donde vas a poder completar tareas diarias obtener tokens y abrir cofres especiales con la oportunidad de ganar valiosas recompensas entre esos artículos que te vas a poder ganar cabe resaltar que está el módulo de velocidad acelerada para el titán el robot escorpión señores va a estar allí en los cofres el piloto legendario de ese robot nuevo y las ediciones especiales del leash y el núcleo el arma núcleo y 4 también va va a haber una especie de challenge donde tienes que completar seis tareas de arena en un corto tiempo de diez días y vas a tener como premio final la versión estelar del phantom y del arma halo y lo que todo el mundo estaba esperando el nuevo hito en la historia de los robots teletransportadores sí señores el aclamado escorpión es un robot bastante agresivo creado por la facción janit ventures capaz de teletransportarse instantáneamente detrás del enemigo causando pánico y total destrucción y vuelve a un punto inicial con sano y salvo la habilidad se llama backstop consiste en que establece el traslocador se teletransporta detrás del enemigo como lo están escuchando detrás de ti se va a colocar gana aceleración activa un sistema de defensa y activa un arma incorporada la cual va a infligir daño directo luego vas a poder activar otra vez la habilidad y vas a volver al punto inicial sano y salvo este robot en verdad que va a estar bastante op lo único que me pareció bien es que su habilidad tiene un alcance de 350 metros en relación a los módulos tenemos dos cosas nuevas vamos a comenzar con el que todo el mundo estaba esperando es el módulo de aceleración de velocidad el cual consiste en que va a aumentar la velocidad de movimiento del titán lo cual va a mejorar su desempeño en el campo de batalla no se asusten si ven a un arturbo allí con una velocidad aumentada que va le va a facilitar poder desplazarse en el campo el otro módulo que me parece que fue innecesario pero que va a afectar a los robots es el módulo de salto y pues como su nombre lo dice lo que va a tener la habilidad de saltar a una dirección elegida me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parecen estos módulos si los piensas comprar el módulo del titán y si piensas utilizar el módulo de salto y aquí viene la parte donde nadie se lo esperaba han aplicado el nuevo sistema de pilotos al servidor del juego cosa que estaba en el test server el fin de semana pasado ya hoy con la actualización 6.2 está aplicada entre los aspectos que cabe resaltar los pilotos normales van a poder subir de liga 3 niveles los pilotos legendarios van a poder subir hasta la liga 4 y aparte de todo le han añadido una habilidad extra por lo cual los pilotos legendarios van a tener en total 8 habilidades bastante pues interesante ese aspecto pero les voy a mostrar esta tabla para que ustedes lo vean y analicen conmigo este es el nuevo sistema de costos que va a tener actualmente es lo que vamos a tener que pagar y por un lado para poder subir de rango a los pilotos le han bajado los costos como están viendo en pantalla significativamente cosa que me parece excelente ya que esos precios eran bastante elevados pero para poder equilibrar esos esos bajones de precio se les ocurrió la grandiosa idea de subirle el precio cuando tú quieres seleccionar una habilidad al azar para poder cambiar una habilidad ahora va a tener distintos precios dependiendo del rango de tu piloto y lo mismo aplicaron la misma metodología la han aplicado si quieres seleccionar una habilidad en especial dependiendo del rango de tu piloto va a tener un costo distinto pero no tan solo llega hasta allí la clavada que le están haciendo a los free to player sino que los costos para subir de liga van a ser de liga 1 liga 2 500 de liga 2 a liga 3 ya son mil y de liga 3 a liga 4 van a ser 2000 cabe resaltar que todos los pilotos que tengan actualmente las habilidades especiales maximizadas van a recibirla en la liga 3 si tienes un piloto legendario te va a tener que costar 2000 de oro subir cada habilidad a liga 4 en total cuánto va a ser casi que 15 mil de oro para poder maximizar tu piloto si quieres buscar un mejor rendimiento yo me imagino que si es un piloto free to player esto te parece asombroso prepara la vaselina porque ya nos están clavando pero si eres un pay to win pues esto te parece maravilloso porque te va a dar mucho más ventaja ya que la liga 4 tiene un mayor porcentaje en las habilidades lo cual te va a dar pues ventaja total sobre los otros jugadores el otro aspecto que me pareció que también es algo que está fuera del límite como lo ven en pantalla y es el costo para poder aplicar el módulo activo del salto pues va a tener que consumir ese saldo lo cual pues a mí me parece que es súper alto el precio ya que el módulo del face shift es mucho más efectivo a mi parecer y pues no sé lo que ustedes piensan gente no lo pueden dejar en el chat está está la parte que me parece que nos han clavado brutalmente y pues yo en verdad no esperaba que los costos fuesen tan altos para subir de liga pero algo me decía que esto venía con un sorpresito finalizando ya el vídeo voy a resaltar algunos cambios que le hicieron a las armas nucleón atomizer y quaker a la cual que la nucleón le han subido un 20% más de daño al atomizer un 5% más de daño ahora se le calientan un poco más lento por lo cual van a ser mucho más precisas a la hora de ser utilizadas muy bien prisonic va a cambiar a mi parecer va a cambiar la meta del juego y la gente se va a ver obligada a utilizar estas armas porque van a quedar bastante op un 20% más de daño en el arma nucleón la va a volver en verdad bastante op y más si le colocas estos módulos de overdrive va a estar pues haciendo un daño increíble me pueden dejar su opinión de todo esto que les he platicado en el vídeo no se te olviden que estoy activo en el chat de los comentarios por allí nos vemos gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier cosa los invito a que se suscriban al canal me regalen un grandioso like y compartan el vídeo con sus amigos nos vemos hasta la próxima bye bye pilotos e